Después de Corea creí que estaba acabado, pero Irons me dio algo en lo que creer. Una cosa es volver a casa, otra, demostrar que ese es tu sitio. Mi primera oportunidad fue a los dos meses. Hace unas 12 horas, el primer ministro nigeriano Samuel Abidoyo fue tomado como rehén durante una cumbre tecnológica internacional en Lagos. Creemos que el primer ministro nigeriano Samuel Abidoyo fue tomado como rehén durante los que ha sido obra del KVA, una organización terrorista antioccidental fundada por antiguos separatistas chechenos. El paradero y la identidad de su líder, de nombre en clave Hades, se desconocen. Aunque se ignora la motivación de este secuestro, el hecho está relacionado con una serie de ataques atribuidos al KVA durante los últimos años. Su misión es contactar con fuerzas del país anfitrión, al mando del capitán Ayani, y conseguir la liberación del primer ministro. Estos aficionados creen entender el rescate de rehenes. Vamos a enseñarles cómo se hace. ¿Lo estoy esperando, novato? Sí, un momento. La sincronización aún no está bien. Vale. Ya está. Son impresionantes. Intente no enamorarse de los juguetes. Todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza. Miriam, están listos. Iniciarán la operación cuando quiera. Entendido. Procederemos en cinco. Intente no matarnos ahí fuera, ¿vale? ¿No va tú? Resilido. Su turno. Le envío las imágenes del dron en directo. Las tengo. No de bandato. Llegando a edificio objetivo. Tenemos soldados del KVA, sala sur de la segunda planta. No se detengan. Ahí está la sala de conferencias. Por favor, mire. Basta con que me quede yo, ¿no? Escuche, escuche. Nuestro hombre. Reconocimiento facial. Ades, ¿lo vamos a liquidar? El primer ministro es la prioridad. Nacemos para morir. Culpables o inocentes. Las únicas preguntas son cuando encomeré. Vivimos por la gracia de Dios. Su asesinato no servirá de nada. Profe, han ejecutado a un rehén. Vamos a atacar. Recibido a Atlas 2-1. Tiene autoridad ejecutiva. A todos los equipos, vía libre. Tres minutos para la línea alfa, reloj en marcha. Si atacamos, matarán al primer ministro. Lo matarán igualmente. Lo sacaremos vivo. Daos prisa. Mensaje de vídeo del mando. Vamos a mostrarles de lo que Atlas es capaz. El KVA lleva demasiado tiempo aterrorizando. Es hora de enviarles un mensaje. Un apretón de manos del primer ministro y podríamos dar un vuelco a toda la región. Así que cójanlo vivo, sin presión. Presión, qué presión. Buena suerte. Bloqueada. Michelle, reviéntela. Mis hombres están en posición. Nadie dispara hasta que demos la orden. Entendido. Vamos. Si abandonan el edificio pacíficamente, no resultarán heridos. Guantes magnéticos por la pared. Muevase alrededor de la ventana. Sus guantes no se atirirán. Michelle, prepare la carga muda. Sala de rehenes 100 metros, por aquí Recibido, 2-1 Vamos Despejado Echemos un vistazo Mitchell, Joker, procedan ¿Qué narices es esto? Un pulso armónico Detecta la biodensidad a través de casi todo Empieza la fiesta Mitchell, usted será a nuestros ojos Hay cuatro soldados del KVA en la sala Márquelos Los abatiremos juntos Cuando quiera, Mitchell Blanco confirmado Enemigos marcados Blancos eliminados Fuerza de rescate de Atlas, quietos Parece que Hades ha huido No es problema nuestro Mitchell, el primer ministro Se han llevado a todos los rehenes Los tecnólogos de la cumbre El KVA los quería a ellos, no a nosotros A Yanni ¿Qué? Mis hombres los vieron en un camión ¿Color? ¿De qué color? Blanco Posición ¿Dónde? Se están alejando Vale, vámonos Alpha asegurará el lugar Señor Aquí estará salvo Gracias a todo 2-1 Una cámara de tráfico Muestra un camión blanco En Independence Road Al suroeste de su posición Recibido Puta hora puntada Ejército nigeriano Baje Apártese ¡RPG! ¡Salga de la bandera! ¡Enemigo con RPG encima del autobús! ¡Contacto! ¡Lánceles una marcadora! ¡Necesitamos! ¡Contacto! ¡Granadas de microondas! ¡Cuidado! ¡Prematido! ¡Francotiradores en el balcón! ¡Use la hipera... ¡Prematido! ¡Contacto! ¡A la cuna! ¡Francotiradores en el balcón! Llegan más por el paso elevado... ¡Enemigos a la derecha! ¡Enemigos a la derecha! ¡Vamos! ¡Un médico! ¡Hombre abatido! ¡Vamos! ¡没事 помимо... ¡Vamos! ¡Pom helen! ¡A la cuna! ¡Junto a las tiendas! ¡Es que ofrece la fiesta! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto! ¡A las dos! ¡Van a granada! ¡Contacto! ¡De nuevo! ¡Pisos al frente! ¡De nuevo! ¡Suscríbete! ¡Aún! ¡Fuñete! ¡Exacto a las doce! ¡Fuñete! ¡Cuacto a las once! ¡Real escuete! ¡Van a granada! ¡Van a granada! ¡Contacto a las dos! ¡Hombre abatido! ¡Enemigo a las diez! ¡Vamos a la izquierda! ¡Hombre abatido! ¡Zona despejada! ¡Por esta puerta! ¡Yo me ocupo! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Gire a la derecha! ¡Por las estrellas! ¡No! 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 ¡Está por aquí! ¡Hombre abatido! ¡No tengo al enemigo a la vista! ¡Soldados enemigos al frente! ¡Necesitamos un médico! ¡Un vehículo! ¡Un vehículo! ¡Adentro! ¡Vengo a la vista! ¡Soldados enemigos al frente! ¡Esa torreta está blindada! ¡Tendremos que flanquearla! ¡Mitchell! ¡Rodea el vehículo! ¡Póngase detrás de ese cabrón! ¡Fuego! 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 ¡No está mal, Mitchell! 2-1. El camión va al oeste. Autopista de Liberty a 500 metros. ¡Estamos cerca! ¡Por aquí! ¡Hay que pasar por este muro! ¡Fuego! ¡Cruce la calle! ¡Enemigos en la mediana! ¡Cruce la calle, Mitchell! ¡xtr otherwise! ¡Fuego! ¡Esa torres! ¡ 같은데 un conejo! ¡Cambio de cargador! ¡Cruce la calle! ¡Fuego! 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 ¡Soldados esperando! ¡Cruce la calle, Mitchell! ¡Tenga cuidado! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no podemos verlos vamos tras el objetivo al sur por la autopista busquen transporte y síganos recibido no se separe no y no i ¡Suscríbete! ¡Helicóptero enemigo! ¡Derríbelo! ¡Vamos! ¡Salte ya! ¡Tenemos el camión a las doce! ¡Salte! ¡Espere! ¡Salte ya! ¡Salte ya! ¡Eh! ¡Nada de siestas! Esto no termina hasta que yo lo diga. ¡Joder, dígame que está vivo! Deje de agobiar. Respira. Apenas. ¿Para qué cojones querían a este tipo? Ni lo sé, ni me importa. Es cosa de los del cuartel general. ¿Ha recibido su dinero, Ayani? Tal y como me prometieron. Bien. Esta noche invito yo. Lo ha hecho muy bien, Mitchell. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.